No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor Quiero que no te arrepientas Quiero que seas muy feliz, pero que no te arrepientas Quiero que seas muy feliz, pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver, pero te pido que no regreses, porque lo nuestro nunca podrá ser No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor Quiero que no te arrepientas Quiero que seas muy feliz, pero que quiero que no te arrepientas Quiero que seas muy feliz, pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver, pero te pido que ya no vuelvas, porque lo nuestro nunca podrá ser Quiero que seas muy feliz, pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver, pero te pido que no regreses, porque lo nuestro nunca podrá ser Quiero que seas muy feliz, pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver, pero te pido que no regreses, porque lo nuestro nunca podrá ser Porque lo nuestro nunca podrá ser Bueno mi mami, y de nuevo los masters con mucho sabor ¡Ven a más! 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 Quiero que no te arrepientas Quiero que sea muy feliz, pero que quiero que no te arrepientas Quiero que sea muy feliz, pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver, pero te pido que no regreses Porque lo nuestro nunca podrá ser